Se toma conocimiento del ingreso de un menor de 11 años al Vilela, en donde anoticen que había sido un accidente doméstico, pero la Fiscalía empezó sus investigaciones al respecto. Y en el día de ayer se hizo presente una señora, que es la abuela de este menor, que manifestó en la Comisaría de la Mujer, que se enteró, tomó conocimiento por parte de unos vecinos, que el niño cuando sale todo quemado, quedó por fuego en el pecho y en la parte del abdomen, manifestó a los gritos que había sido la madre la que lo quemó. Por eso que la señora lo denunció, es la abuela materna, y denunció a su propia hija como la autora de este hecho. Y a partir de ahí tomamos declaraciones de los vecinos, quienes ratificaron estos dichos, y la versión de lo que había manifestado el menor, un nene de 11 años, que al salir de la casa todo prendido fuego, había dicho que había sido la madre. Ahora está internado en terapia intensiva en el Hospital Vilela, en estado reservado, entubado, y entendemos por lo que nos dijeron, que hoy por hoy el cuadro es grave. Estamos a la espera de las mejorías de ese cuadro, pero por el momento está en estado reservado. ¿Cuál es la situación de la madre en este momento? Bueno, a raíz de las declaraciones de los vecinos, y de la propia abuela del menor, dispusimos la detención de la madre, y el posterior periodo de audiencia imputativa para el día lunes, a raíz de que esto no era un hecho aislado, a raíz de que hay evidencia suficiente para sostener que esto venía sucediendo con anterioridad, y que en realidad se trató de un hecho intencional por parte de la madre. ¿Tiene más hijos? Tiene dos hijos más de 7 y de 2 años, que vivían junto con el de 11, y solamente tenemos hoy por hoy antecedentes de maltrato Asia con el de 11, de vieja data, por lo menos desde el 2007, en donde nos hicieron llegar fotografías en donde se pueden ver lesiones desde esa fecha, y las últimas que nos acompañaron fueron de agosto de este año, en donde también tenía similares lesiones en la cara. ¿Tienen información o saben con qué se quemó el nene o con qué lo quemó? La versión de la madre cuando llega al hospital Virela de que él estaba jugando con alcohol y con un velón, dijo. Esto es coincidente con lo que el nene sale gritando de la casa diciendo mi mamá me quemó con alcohol, me roció con alcohol y me acercó la vela o el velón, como decía él, porque tenía varios, en la casa se pudieron observar varios velones grandes, que seguramente fueron unos de esos los utilizados para generar el inicio del foco ignio.